Te quiero poder besar, llevarte a mi lago, eres un halago, deseo ser de tu ser de verdad Sé que sueña, también yo te sueño, si me sueña escucha, también te quiero mirar, esos ojos, esa mirada, una letra aquí te la compongo Viajo en tu mente y sigo mi oro, donde estés, donde andes, donde alga, la mujer de mi todo Este dolor, una carta, me escribo, recuerdo contigo, la hora de tu pasión Olvídame, solo olvídame, recuérdame, o castígame, o castígame Estoy, solo, como siempre, en un rincón, fumando marihuana, con ella hoy pienso y olvido, olvida con otro Este amor, un desamor, que aquí, no, el fuego va aquí, no se apagó, oscuro con luz Anhelo tu pelo, tu voz, pero estás, jugando, con mi razón O tú, con este sincero, loco, amor verdadero, se acaba la noche, con cenicero Encontrarte, llamarte, esconderte, luego otra vez yo buscarte Olvídame